Para todos ustedes, suena en vivo, Sentimiento Juvenil. 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 Las minas y margaritas, ya me voy en el reto Porque mejor mi esperanza, siempre me interropejo ¡Oh, sí! 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 Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! Pecados ni más En el oscuro silencio Hoy tu presentimiento Señor privado hacia un mar Ay, fue tan tererogia Mi enorme sufrimiento Mi incansable tormento A la casa va a tener que Romoye y yo a boiro Que sale fuego y ven Añadú y se recobé Me va a ir ante boir Que salga o se boía Que sale amor y por Apoitaba la que llegó Sin consuelo se lluvía ¡Viva! Música Me veía bañá con té Por un coche Por un coche Y a la isla O sea, andajo mi tángel Y ya merece Amare a ser O sea, se le sabe Que sale amor de desprecio Así con tanto aprecio No lléva soy loco Seca parece allá Allá y mi lucero no es argentino, después de fe y la bohima, se han nacido en tu bebé. Después de tu vida, la pena se le cuido, para ti con este mundo, te deje que te hay en tu bebé. Para todos los amantes, quiero un señor abierto. ¡Gracias! 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 Y por las noches me levanto, miro al cielo y me pregunto, ¿dónde estarás mi estrellita perdida? ¡Gracias! 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 Parece que platicarán de nuestro gran sentimiento Como que nos regalarán la vida en todo momento Bésame así despacito y alarguemos el destino Pues este amor tan bonito que se nos dio en el camino Tiene la venia bendita del poderoso divino Se me ha perdido un corazón Si alguien lo tiene por favor que lo devuelva Yo lo tenía junto a mi pero la puerta de su amor Estaba abierta Se fue volando detrás de otra ilusión De esas que llevan a perder la razón Este vacío que hay en mí me hace crecer en la soledad Y siento que me estoy muriendo Se me ha perdido un corazón Por eso hoy quiero velar Por los fracasos del amor Todo lo di sin esperar Pero feliz pudiendo amar ¿Cómo podré sobrevivir Si su calor no se vive? Se me ha perdido un corazón Se me ha perdido un corazón Si alguien lo tiene por favor que lo devuelva Solo tenía junto a mí Pero la puerta de su amor Estaba abierta Y yo a bailar y bailánd Carol Y yo a bailar y bailándim Con sentimiento waiting Música Fuiste mi vida, fuiste mi pasión, fuiste mi sueño, mi mejor canción, todo sufriste, pero qué, pero queridiste Fuiste mi orgullo, fuiste mi verdad, y también fuiste mi felicidad, todo sufriste, pero perdiste Lo respeto de mañana cuando te desperté, me dije todo es una mentira, fue mi culpa enamorarme de tu inmadurez Me llamo tu cuerpo y tu cambiarías, no me queda ya más tiempo para mentirar, me ganaste tu estúpido cariño Yo me planteo y digo, basta, basta para mí, porque estoy haciendo amor ante ti Fuiste mi vida, fuiste mi pasión, fuiste mi sueño, mi mejor canción, todo sufriste, pero qué, pero perdiste Fuiste mi orgullo, fuiste mi verdad, y también fuiste mi felicidad, todo sufriste, pero perdiste Fuiste mi verdad, y también fuiste mi verdad, y también fuiste mi güey, fuiste mi Amorarme de tu inmadurez, creyéndote por mí tu culiaría No me quede ya más tiempo para mendigar, ni ganarte tu estúpido cariño Yo me planteo y digo basta, basta para mí, porque estoy desenamorado de ti Fuiste mi vida, fuiste mi pasión, fuiste mi sueño, mi mejor canción Todas subiste, pero perdiste Fuiste mi orgullo, fuiste mi verdad, y también fuiste mi felicidad Todas subiste, pero perdiste Y seguimos, 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 con sentimiento juvenil Nunca es suficiente para mí, porque siempre quiero más feliz Yo quisiera hacerte más feliz, hoy, mañana y siempre hasta el fin Mi corazón estalla por tu amor, ¿y tú qué crees? Que esto es muy normal, acostumbrados más tanto al amor Que no lo fuiste, yo nunca he estado así Si de casualidad me ves llorando un poco, es porque yo te quiero a ti Y tú te vas jugando a enamorar, todas las ilusiones, bajapuntas que se dejan alcanzar Y no verás, ni lo que yo te ofrezco, es algo incondicional Y tú te vas jugando a enamorar, te prendas por las noches Entre historias que nunca quiera al final Te perderás, dentro de mis recuerdos, por haberme hecho llorar Y nunca es suficiente, mi amor Los besos de mi boca no fueron suficientes Para que te quedaras, conmigo para siempre No me cansé el cariño, para verte contento Te amaba como loca, y no te diste cuenta Me resultaron faltas, solitas tus palabras Tus brazos me mentían, cuando me acariciabas De que ser que robarte, para que te quedaras Pero fue darte todo, cuando no vales nada Me vas a extrañar, te apuesto lo que quieras Te vas a buscarme, y vas a llorar Porque tú a mí jamás sufriiste, va a florarme Te vas a acordar, de todas nuestras travesuras Pero será muy tarde Me vas a extrañar, porque un amor como este no fácil se olvida Y nadie sabrá, hacerte las cosas que yo a ti te hacía Pero fue un error, entregar mi corazón A quien no lo merecía Pero fue un error, entregar mi corazón ¿A quién? A quien no lo merecía Y que se escuche la palma ¡Viva! ¡Viva! ¡Esa! De gente se ponga A va de prenda culpa Si un imá se gusta o cué De gente se ponga La se consola hará Ma va el querer para irme A lleven de lluvia Seco a cointero feiju A coirojaro A va del querer para irme Nadie puede más quitar Este amor que siento aquí Aunque tú ya no me quieras Y no culpo yo a nadie Pues mi gusto he de hacer Aunque lejos estés de aquí Mi consuelo eres tú Ma va el querer para irme A lleven de lluvia Seco a cointero feiju A coirojaro ¡Esa! ¡Liña Mariana para todos ustedes! ¡Liña Mariana para todos ustedes! Y aquí vamos a ver, y aquí vamos a ver, y aquí vamos a ver En términos que de nuevo te digo, me llamos y aquí vamos a ver Y aquí vamos a ver, vamos a ver, y aquí vamos a ver ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!